¡Hola Cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos con las recetas de Navidad, bueno, cuando me veáis con el gorro ya sabéis que estoy toda espiritualmente navideña. Y hoy venimos con un dip de atún que está delicioso, que vamos a tardar nada, sí, un periquete de nada. Y que además con muy poquitos ingredientes vamos a tener una tapa o un entrante muy resultón. Bueno, yo ya no me enrollo más, apuntad los ingredientes y no os mováis de ahí porque comenzamos. Un ramillete de perejil, sal, un pimiento rojo pequeño o la mitad de un pimiento grande, media cebolla o una cebolla pequeña, salsa picante, podéis utilizar la que os guste, podéis utilizar por ejemplo pues tabasco que es la más conocida, limón, pimienta para moler, 3 cucharadas soperas de mayonesa, 125 gramos de queso crema, 240 gramos de atún en lata bien escurridos y guisantes. En primer lugar lo que vamos a hacer es cortar el pimiento y la cebolla en trocitos muy chiquititos y muy finitos. Y una vez que ya lo tenemos todo picadito muy fino vamos a partir también picadito el perejil. Y una vez que lo tenemos listo reservamos. También deciros antes de seguir con la receta que podéis añadirle aparte del perejil un poquito de cilantro. Ahora ya vamos a preparar la cremita de atún. Vamos a poner el atún, el queso crema, la mayonesa, vamos a poner también un poquito de zumo de limón por encima, sal al gusto y opcionalmente si os gusta le ponéis un poquito de lo que os he dicho, salsa picante o tabasco. Yo le voy a echar unas gotitas para que le dé un toquecito. Y ahora lo que vamos a hacer con todo esto es mezclarlo. Una vez que ya está todo bien mezclado ya le podemos añadir la cebolla, el pimiento, el perejil, los guisantes y un poquito de pimienta para moler. Una vez que ya lo tenemos vamos a mezclarlo. Y una vez que lo tenemos listo, si por ejemplo lo queréis más espeso podéis añadirle un poquito menos de mayonesa o un poquito menos de queso. Bueno, pues ya lo servimos y listo. Ya tendríamos un plato o platillo estilo canapé para picar, para tapear antes de poner la cena mientras los comensales están esperando. Queda muy rico y ya habéis visto que fácil que es. Así que espero que os guste y voy a probarlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro dip de atún navideño. Bueno, navideño o para cualquier época porque la verdad, mira, ¿cuánto hemos tardado? Pues nada, si es que yo ni me he dado cuenta. Nada más que ahora voy a probarlo delante de vosotros y además como os he tan glotona no voy ni a mojar directamente una cucharadita para ver cómo está porque es que si no, no nos vamos a enterar aquí hoy. Allá voy. Bueno, esto está divino. Con pan, con piquitos, así tal cual, con regañar, con lo que sea. Vamos, que está delicioso. Incluso para ponerlo en bocadillo queda, aunque bueno, en navidad bocadillo no vamos a poner claramente, pero bien colocadito en una mesa con tus palitos para ir mojando. Buenísimo. Pues nada, cocinillas. Darle like al vídeo, suscribiros, compartir en vuestras redes sociales. Os dejo por aquí, ya sabéis, el canal de fase 7 para que vayáis, suscribáis, le deis a like y comentéis. Bueno, y compartáis también en las redes sociales. Y ya no me enrollo más. ¡Feliz Jim Gumbel a todo el mundo! Y nos vemos en próximas recetas. ¡Chao!